Para nosotros la crianza es un arte, y en el arte no existen atajos. Toda nuestra pasión, años de experiencia, la mejor tecnología y mucha dedicación nos han traído hasta este momento. 65 años de trabajo nos han llevado a desarrollar la clave para forjar grandes ganos. Porque en lo que hacemos solo importa ganar. Hemos creado una nueva línea que engloba el secreto de una crianza exitosa. Cupida, el gallo de gallos.